Nuestro equipo, nuestro equipo es de indicio a la hora. Yo sencillamente soy de orden, se celebrará en el EF. Gracias, doctor. La invitación que me han hecho para expresar también un inicial en los arreglamentos de que ya no me la deje y ya lo aconseja en su momento y nega la campaña ante la situación que hubo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Con lo cual también es un triunfo y todo eso es fruto de la contrasión. Yo creo que si uno... Probablemente suba a división de honor, con lo cual yo creo que... Para nosotros es motivo siempre de enorme alegría que a Demi, en su representación, Carlos Correa elija este salón noble para presentar estos terceros juegos, ya tercera edición, en la que se incluyen distintas modalidades deportivas de deporte adaptado que han colocado a Demi, sin duda alguna, en un lugar destacado, en un puesto de referencia en cuanto a deporte adaptado se refiere, aportando también importantes deportistas canarios para pruebas internacionales y para las próximas paralimpiadas. Tenemos confirmado la asistencia de casi 200 deportistas en todas las disciplinas deportivas, que son natación paralímpica, baloncesto en silla de ruedas, halterofilia adaptada y tenis en silla de ruedas. Es el único Open Internacional que se organiza en España y aprobado por el Comité Paralímpico Internacional. Tenemos la confirmación del equipo de la Federación de Polonia, en la que vienen 11 nadadores, con lo cual da el nivel que tenemos hoy en día en cuanto a la información de la natación. El Open Nacional de Tenis ya es el séptimo Open que hacemos en Tenerife. También tiene un nivel bastante importante, donde suelen venir las ocho mejores raquetas del ranking nacional y este año ha sido así, otra vez más. Viene equipo de Galicia y viene equipo de Aragón. En cuanto a la halterofilia adaptada, este año es la segunda prueba puntual para la Copa de España. Viene el equipo de Cataluña y viene el equipo de Galicia también, con lo cual más los competidores de aquí, de la DEMI Tenerife. A partir de mayo le llega el borrador por correo. A partir de mayo. Básicamente damos información de la ley. Pero tienen que tirar mucho de la norma de la ley en concreto. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lo dan las cosas bien? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias. Gracias. Es un servicio de información telefónica, pero es un servicio también a través del cual se pueden llevar a cabo determinados procedimientos y actuaciones ante las administraciones públicas. Y eso creo que también es muy relevante destacarlo. Por ejemplo, el sellado, aquellas personas que están en el paro, la renovación del paro, no tienen que ir a ponerse en una cola en las oficinas del Servicio Canario de Empleo. Lo pueden hacer a través del 012. Pero si hay algo relevante en la prestación del servicio del 012, el 011 es el servicio de cita previa sanitaria. Fíjense ustedes, en el año 2011, más de 11 millones de llamadas telefónicas han sido atendidas por el 012. 11 millones de llamadas. Tengamos en cuenta que Canarias tiene 2.100.000 habitantes. Esto pone de manifiesto que una media de 5 habitantes de Canarias han llamado al 012 para multiplicar estos 2 millones por 5 veces da el resultado aproximado de esas 11 millones de llamadas. Pero no solamente es el número de llamadas, es también el nivel de satisfacción. El nivel de satisfacción de los ciudadanos que conectan con este servicio 012 es el 98%. Altísimo. 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 ¡Gracias!